Hay una lágrima Escuchen bien, los que experiencias han tenido Discúlpame si traer cuello de lo sucedido Mi intención no es ponerte receptivo Pensativo no, pero no viviré tranquilo Si no le rindo un homenaje a Grant Kate Que soy un hombre humilde como muchos son Y dedicarles todo a los que han fallecido Descargando mi suspiro y en mi mente sigues vivo Aún recuerdo que llegabas a mi casa Tocar la puerta, beber café de mi casa Ir a la disco y hangar un rato En ocasiones son montones Comer del mismo plato Le quitan mujeres por el día Y en la noche en mi coche Escuchar la mediodía Hay como pica el saber que no regresa Hay como ofensa ver tu retrato de chileza Hay una lágrima Hay una lágrima que cae sobre tu tumba Lo único que hago es recordar Hay momentos en mi corazón que nunca voy a olvidar No voy a llorar Hay una lágrima Ay como me hace falta El tripeo, el jangueo, el fumeteo, el remuleo Tú y yo con gata en el sandungueo Tus coles como siempre en el campeo Usando tus ojos por si se tiran lo feo Comprando la tela juntos en el cacoteo Siempre la máscara cuando explotaba un feo Y ahora solo en fotos te veo Pero se fue, mi hermanito se fue Maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a él Dios llévame para volverlo a ver Pero se fue, mi hermanito se fue Maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a él Dios llévame para volverlo a ver Hay una lágrima Que cae sobre tu tumba Lo único que hago es recordar Hay momentos en mi corazón Que nunca voy a olvidar Hoy voy a llorar Hay una lágrima Pero se fue, mi hermanito se fue Maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a él Dios llévame para volverlo a ver Pero se fue, mi hermanito se fue Maldito destino tan cruel Porque no a mi en vez de a él Dios llévame para volverlo a ver Es lamentable verlo Como familia tienen que levantarse Y vivir el sufrimiento De haber perdido un ser querido Es así vivo a diario K2 Esta es tu canción Hasta siempre Hasta siempre Hay una lágrima Que cae sobre tu tumba Lo único que hago es recordar Hay momentos en mi corazón Que nunca voy a olvidar Hoy voy a llorar Hay una lágrima Escuchen bien Los que experiencias han tenido Discúlpame si trae cuelos de lo sucedido Mi intención No es ponerte receptivo Pensativo no Pero no viviré tranquilo Si no le rindo un homenaje a Grant Kate Que tú y yo Hombre humilde como muchos son Y dedicarles todo a los que han fallecido Descargando mi suspiro Y en mi mente sigues vivo Aún recuerdo que llegabas a mi casa Tocar la puerta Beber café de mi casa Ir a la disco Y janguear un rato En ocasiones son montones Comerle mismo un plato Le quitan mujeres por el día Y en la noche en mi coche Escuchar la mediodía Hay como pica El saber que no regresa Hay como ofensa Ver tu retrato de mi mesa Hay una lágrima Que cae sobre tu tumba Lo único que hago es recordar Hay momentos en mi corazón Que nunca voy a olvidar Hoy voy a llorar Hay una lágrima Ay como me hace falta El tripero El jangueo El fumeteo El remuleo Tú y yo con gata En el sandungueo Buscones como siempre